El que no canta, cantó Fue una noche de muchas cesas, sin evento particular En el lavado de los aburridos, solo existe peña Cuando de pronto llegó un santero, y ese tristamente cambió Cantándole canciones a su devoción El que no canta, cantó El que no baila, también bailó El que vivía en tristecido Esa noche gozo Esa noche gozo Esa noche gozo Cantaba para el lenguaje abriendo el camino Esa noche gozo Oye, oye, llegó Llegó sonero, sonerito Esa noche gozo Vestido en blanco, tocando clave Ay, qué rico Esa noche gozo Oye, cuando el sonero llegó Con su canto Toda nuestra tristeza desapareció Oye, que nos puso a reír y nos puso a gozar el sonero Blumbero Blumbero Oye, mira quien llegó Oye, caballero Esa noche gozo Ayúdame, pero ayúdame, pero ayúdame, dame las manos anteros Esa noche gozo Tremendo levante con entre golpes de rumbero Esa noche gozo La luna y el sol se juntaron bailando ahí en el cielo Esa noche gozo Oye, que el cantante llegó Esa noche gozo Cantando a su devoción con todo el alma y su pasión Esa noche gozo Que todo es posible con esperanza Esa noche gozo Y con fe en Dios Esa noche gozo Camina Demetrio Esa noche gozo Camina Esa noche gozo Esa noche gozo Esa noche gozo Esa noche gozo El que caminaba con patón se puso a bailar caballero Esa noche gozo Una noche que la eternidad no va a olvidar Esa noche gozo El que no canta El que no canta El que no baila También bailó El que vivía El que vivía El que vivía Esa noche gozo Esa noche gozo